te dan la recta en vez de darte punto te dan la gráfica por ejemplo esta es la siguiente, escribo las ecuaciones en la siguiente recta y esta hola entonces que tienes que hacer en estos ejercicios, si te dan la gráfica coge dos puntos te coge este por ejemplo, que sería el menos 4,2 y este que es el 4,2 y te hace la ecuación no hombre 4,2 menos 4,2 no, no más o menos pero no esto que es ya he tirado la basura ya ya me hace tu forma de entrar entonces esto sería menos 2 menos 2 partido de 4 menos menos 4 sería menos 4 partido de 2 menos un medio vale voy a usar la fórmula la fórmula es igual a y sub 0 sería 2 menos un medio por x más 4 sería 2 menos x partido de 2 menos 2 casualmente es menos x partido de 2 menos x es que es negativa decreciente lo menos y la pendiente es un medio y la pendiente es un medio la pendiente menos un medio es esta 1 es este y más de 1 ya es ¿qué te nota? aquí la pendiente ¿cuál va a ser? 1 ah, creciente bueno, creciente y va a ser 1 te lo garantizo voy a hacer menos 4 4 es 0 queda un partido justo voy a 0 menos menos 4 partido de 4 menos 1 menos 0 opuesto voy a 4 partido de 4 como ya previsto y igual a y sub 0 3 menos 4 va a ser un medio por x y igual a y sub 0 es igual a y sub 0 ¿cuál?